Ahora va a pasar nuestra hermana Delmi Ruiz con la iglesia de la Odisea. Dios le bendiga. 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 dice la iglesia, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla cada día, que nosotros, ¿verdad?, no seamos tibios, como ahora, ¿verdad?, hay muchos en las iglesias, mucha tibiez, ojalá, dice el Señor, fueras frío, porque ni cuando ni eres tibio, ni caliente, ni eres frío ni caliente, dice el Señor, te botaré de mi boca, entonces la iglesia, ¿verdad?, es una palabra que habló la iglesia como ninguno de estos estaban, ¿verdad?, estaban por lo menos, haciendo la voluntad, ahí, ¿verdad?, estaban haciendo cosas que tal vez estaban en la iglesia presumiendo ser cristianos, pero aún tal vez no lo eran, estaban haciendo cosas afuera, o estaban tal vez allá afuera, este, ellos estaban diciendo que son ricos, y son, y aún pues no estaban ahí poniendo a Dios, ¿verdad?, primeramente, y en cuanto dice, en cuanto ni eres rico, ¿verdad?, te dice, te ha enriquecido y ni ninguna cosa tengo necesidad, imagínese cosas, ¿verdad?, que uno dice que no tiene necesidad, y cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, porque todo lo que Dios nos ha dado es gracias a Él, todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él, y tenemos que nosotros retener eso, ¿verdad?, y aprender de que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él, y ninguna cosa tenemos que tener, ¿verdad?, este, en mente de que lo que tenemos es gracias a nosotros, en ninguna manera, porque todo lo que Dios ha proveído, todo lo que nosotros tenemos, y tenemos casa, tenemos una familia, es gracias a Él, entonces nosotros no tenemos que van a gloriarnos por nada, así estaba esta iglesia, ¿verdad?, espero que nosotros, ¿verdad?, no estemos ninguno así, nosotros estemos teniendo en cuenta de que todo lo que tenemos es gracias, ¿verdad?, a Dios, no que estemos como esta iglesia estaba, ¿verdad?, aleluya, por eso nosotros, ¿verdad?, estar siempre firmes, porque, y estar firmes siempre, porque dice que venciere, entonces vendré, nosotros dice, como Él venció, porque Jesucristo venció, todo eso venció, ¿verdad?, y aquí dice, como yo he vencido que me senté en el trono de mi Padre, entonces este consejo nos da el Señor que venzamos, que nosotros podemos ser vencedores para que nosotros, ¿verdad?, nos sentemos al trono al lado del Señor, ¿verdad?, que tenemos esa fe, porque por la fe nosotros somos salvos, como dice la palabra, entonces el que venciere, ¿verdad?, dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de su trono, el que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia que oiga, ¿verdad?, que oiga la palabra, entonces nosotros cada vez que oigamos esta palabra, cada vez que escuchemos la palabra a través de nuestro pastor o de cualquier hermano que traiga la palabra, es una palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra, ¿verdad?, atentos a la palabra que traiga cualquier hermano que traiga, porque esta es la palabra, porque si la palabra, ¿verdad?, se trae aquí, el predicador que predica aquí lee esta palabra, porque esta es la palabra verdadera, entonces nosotros tenemos que estar atentos a esta palabra y ponerla por obra también, ¿verdad?, como el Señor dice, entonces el que venciere, ese, ¿verdad?, se sentará al trono de Dios, ¿y cuánto quiere sentarse en el trono de Dios?, sentarse al lado de Él, ¿verdad?, gloria a Dios, y estamos, ¿verdad?, nosotros aquí luchando, ¿verdad?, porque las cosas no son fáciles, pero como dice el que venciere, ese será el que se sentará, ¿verdad?, al lado de Él, entonces conforme a esa palabra, conforme a esa fe, nosotros caminamos, entonces porque si nosotros, ¿verdad?, nos desmayamos, la fe nos falta, entonces vamos a ser fríos, pero como dice la palabra de Dios, que si somos fríos, también Él tendrá misericordia, porque dice, yo amo a aquel que está frío, entonces aquel que está frío también, Él tendrá misericordia, pero solo que se arrepienta, porque dice aquí también que se arrepienta, que se arrepienta de sus obras, entonces el que está frío, que confiese su palabra, ¿verdad?, que confiese a Dios, y Él escuchará su clamor, porque Él es bueno y misericordioso, Él está atento al clamor del justo, y esto es todavía lo que traía, ¿verdad?, yo no me meto en las redes, o sea, en investigar tanto y esto, pero conozco verdad la palabra de Dios, que y lo que he aprendido, lo he atesorado en mi corazón y la comparto, ¿verdad?, con todo usted, y Dios me bendiga, esto es todo.